¡Suscríbete! Nos dieron bastantes pistas, estamos bastante seguros de quién es la desconocida Además de eso, os voy a explicar qué es la desconocida No sabemos quién es exactamente confirmado 100% Pero sabemos más o menos qué es, qué trama y qué ha estado haciendo Y es por lo que vamos a pasar hoy, os va a encantar el vídeo de hoy A margen de eso, este es un vídeo exclusivo para miembros del canal y Patrons Y si estáis viendo esto y no lo sois, significa que ya ha pasado el mes de exclusividad que tienen este tipo de vídeos Y ya está disponible para todos, porque así funciona Bueno, son exclusivos durante un mes y luego los publico para todos así nadie se pierde nada Pero los que me apoyan, ya sean Patrons o miembros del canal Pues de esa forma también tienen acceso a estos vídeos exclusivos una vez por mes De entre otras ventajas Si os interesa haceros miembros o Patrons para apoyar al canal, tenéis el link abajo en la descripción Muchas gracias A margen de eso, vais a flipar como os digo, así que unas palomitas o algo de picar bien rico, ¿sabes? Poneros bien cómodos, avisad a vuestros colegas, compartidlo, bendiciones Bueno, sí, bendiciones y vamos allá La primera vez que la desconocida nos vio, nosotros no la vimos a ella Lleva observándonos desde que cogimos la nave por primera vez para salir del cosmódromo hacia la torre La primera vez que resucitamos como guardianes Luego nos la volvimos a encontrar en la luna Ahí también nos estaba mirando sin decirnos nada Y tampoco nos dimos cuenta de su presencia Si no fuera porque estábamos viendo la cinemática, ¿vale? Pero nuestro guardian en principio no la vio Aunque sí que se terminó de percatar como hacia el final Corrijo, sí que se dejó ver pero al final no tuvimos ningún tipo de conversación Simplemente la vimos Luego nos despistamos Y al volver a mirar Ya no estaba Y luego bastante después Cuando fuimos a Venus por primera vez Nos la encontramos aquí Y ahí fue cuando se presentó Y nos comenzó a dar algunas más pistas sobre su personalidad Sus posibles objetivos Y eso son más que pistas, ¿vale? O sea, no nos dijo nada sobre ella, la verdad Ella, más que nada, nos dijo que debíamos ir al Jardín Negro Como si supiéramos Bueno, como si supiera lo que iba a ocurrir ¿Vale? Y sabemos que viene del futuro De hecho, de un futuro donde la oscuridad ganó en particular Y trata de evitarlo Ese es uno de los main temas, ¿vale? Y eso de que viene de un futuro donde la oscuridad ganó en particular Lo sabemos desde el reciente trailer de Beyond Light Es información bastante reciente Pero vamos a ir paso a paso Al final de la campaña vainilla de Destiny 1 Es decir, antes de ninguno de los DLCs Nos la volvemos a encontrar en la cinemática final Tras derrotar el corazón negro en el Jardín Negro Ahí nos dice que nos esperan aún más cosas chungas Venidas de la oscuridad Y nos regala este arma Arma que, por cierto, según el espectro Viene del futuro Es decir, es un arma que aún no debería existir Lo que nos dio O sea, básicamente nos confirmaba que venía del futuro Por aquel entonces Hoy en día sabemos mucho más Pero esta fue la última vez que vimos a la desconocida en persona Vamos a comenzar con un resumen, ¿vale? La desconocida EXO Obviamente es un EXO, ¿vale? No mucha... Igual no la habéis escuchado nombrada como la desconocida EXO Pero sí, es EXO, obviamente Y también, dato importante No lleva espectro, ¿vale? Lo que la acompañaba en el trailer de Beyond Light Por cierto, no era un espectro Ya lo confirmó Luke Smith El director de Destiny en particular Así que... También, las intenciones de la desconocida Son un tanto desconocidas Suponemos, ahora que sabemos Que viene de un futuro donde la oscuridad ganó Que trata cambiar el destino De algún modo Y también está muy interesado en lo que nosotros hacemos Así que probablemente crea que nosotros somos Una pieza fundamental para cambiar ese destino La desconocida parece estar trabajando para una facción desconocida De la que no sabemos mucho, la verdad Es decir, en la cinemática de Venus Escuchamos cómo habla con otra especie de facción Que viene de otra parte en el tiempo Pero mira, para ahondar más en ese tema De hecho, vamos a pasar por una carta de Lore En la que menciona varios saltos en el tiempo Esto es muy, muy antiguo Pero os dejará las cosas bastante claras Sobre lo que han dado haciendo la desconocida La carta es fragmento de espectro La desconocida EXO 2 También la tendréis listada abajo en la descripción Si queréis leerla entera Os voy a leer varios registros para que lo entendáis El primero es en registro 084-puente-10.7 Dice Esta vez estoy en el cuándo correcto Pero en el dónde equivocado El mundo se ve muy grande en el horizonte No me lo esperaba Como suele ocurrir Hay algo que no debería estar aquí Además de mí misma Volveré Registro 092-puente-08.1 La configuración ha funcionado En gran parte He llegado hasta la superficie Rodeada Demasiado lenta para volver Apenas he luchado hasta una posición ventajosa Sí, hay una oscuridad maligna aquí Y no es la que buscamos No sugerir más intentos sin más cuidados Registro 120-puente-05.3 Son salvajes en la superficie Pero sus intenciones son complejas Tras los dientes y las garras Hay más cosas en común con las máquinas Que con los enemigos comunes Registro 142-puente-07.4 Una extracción inesperada Estos guardianes han detenido algún tipo de ritual oscuro Antes de que yo pudiera llegar Desgarrando la luz Como en el jardín Demasiado similar como para que me quedes en explorar Esto Creo que se trata de un registro En el que nos estaba observando en la luna en particular Y se dio cuenta de que éramos capaces de tener ese tipo de rituales Y menciona el jardín Dice como en el jardín Y no sé si eso quizás sea un guiño A que sabía que alguien iba a detenerlo del jardín Y en ese momento pensó que quizás seríamos nosotros Luego el registro 142-puente-08.1 dice Este lugar fue preciso Aterrecé a unos metros y a unos minutos del ritual previo Confirmado La extracción fue extinguida La pequeña luz mencionó Venus Puede que tengamos otro Registro 167-puente-5.2 Observado con éxito Un guardián descubre la colmena en la luna Hasta hoy no hay evidencia de que los guardianes Están en conocimiento de los peligros que comportan los Vex Las demoras en el mando de retorno son un estorbo Que debemos resolver antes de acercarnos de nuevo Eso probablemente sea después del momento en el que se dio cuenta De que estábamos en la luna El registro 312-puente-3.3 dice Observando las actividades entre el guardián y la colmena Confirma una trayectoria hacia la tierra Esta luna es suya Un caldo de cultivo Su negro corazón quizás Diferente a lo que sabemos Pero parece ser el mismo extremo oscuro al que siempre caemos Registro 472-puente-2.2 He seguido esta luz retrocediendo tanto como ha sido posible Deja que el pequeño me guíe a través de los caídos Mientras intento entender que quiere la colmena en los huesos de este cosmódromo Cuando hablo del pequeño no sé si se refiere a nosotros O quizás a esa especie de espectro Que no es un espectro que la sigue En aquel entonces no lo sabíamos Pero ahora sabemos que sí le acompaña a esa pequeña A lo que sea Finalmente el último registro El 472-puente-1.2 Dice De vuelta al templo Pero esta vez El pequeño sabe que estoy aquí He visto fallar a tantos Pero ninguno ha sido tan interesante Preparándome para establecer contacto Esa también parece ser la vez en la que nos encuentran en el templo Aunque quizás otra línea temporal ¿Vale? Es decir, es muy complicado ¿Vale? No sabemos si son varias líneas temporales O simplemente saltos en el tiempo Obviamente son saltos en el tiempo de algún tipo Aunque no sabemos si también En distintas líneas temporales Y el caso es que Obviamente nos ha estado observando ¿Vale? Eso es lo que deja claro esta carta Entre otros detalles Pasando a otra interesante carta de Lore El fragmento de espectro La desconocida Exo dice Estoy aquí Y ahora Y en el ahora de muchas otras veces Frente a esta vista Este suelo Eso por cierto quizás nos podría confirmar Eso de que quizás son distintas líneas temporales Además de la espada exótica Línea temporal cero Bueno, línea mundial cero mejor dicho Que por cierto Tiene otro significado Línea mundial a línea temporal Luego os lo explico igual No quiero alargar las cosas Continúa y dice Aquí es donde siempre elijo luchar Pongo los pies donde ya he puesto los pies antes Y donde los volveré a poner de nuevo Y miro hacia el cielo Hay cosas grandes que se mueven Pequeñas en la distancia Y cosas más pequeñas que no se mueven Observándome Siempre lucho aquí Con determinación Luego me retiro hacia ese punto Allí Donde todo estalla El cielo no es que sea especial aquí Es igual que en cualquier otro lugar Pero me lo sé bien La silenciosa avalancha comienza Rocas y polvo El caos desciende Las máquinas Por norma Odian el caos Nuestro enemigo nos rodea por abajo Arriba Izquierda Derecha Antes y después El viajero Destrozado Siempre hay muertos Sus nombres varían A veces Incluso me veo a mí misma Entre los cadáveres Pero Tengo determinación Ahora que sabemos Que viene de un futuro Donde la oscuridad ganó Esta carta De hace más de 6 años Cobra algo más sentido Y parece ser El futuro Donde la oscuridad ganó En particular Sabemos que Marasov Se reunirá Eventualmente con la desconocida Por una de las premoniciones Que tuvo hace tiempo Y que nos comentó Durante una de las cortes De la reina No quiero ahondar en eso Porque aún no sabemos Si lograron tener contacto Suponemos que sí Aunque no hay prueba de eso Pero eventualmente Se conocerán Y es un dato importante A saber Luego El fragmento de espectro Rasputin 4 Otra de las cartas De Grimorio De hace la vida Habla sobre el encuentro De Rasputin Con la desconocida Y sí Se encontraron Aunque Rasputin No conocía del todo Sus intenciones La carta le dice Desde Perdón Desde una larga rama En llamas Te veo Estuviste aquí antes ¿Verdad? Es como dijo mi prima En otra parte Sé quién eres Tú estás aquí ahora Y ahora Y ahora Muchas veces Y también estoy yo Preguntándome Cómo lo haces Cómo das un paso Al frente Cómo das un paso Atrás Recorres un mundo De mundos Una telaraña Y tú Eres como una araña Sobre ella Estás buscando La hebra Que necesitas Esa hebra Se llama Victoria No eres Uno de Ellos Cuando dicen Ellos O eso En mayúscula Y está escrito En mayúscula Cosa que no veis Se suelen referir A la oscuridad Para que quede claro Así que Es como si dijera No eres Uno de ellos De la oscuridad Entre paréntesis Dicen Muertos hace tiempo Vivos de nuevo Sus cuerpos Injertados en poderes Que ni ellos Ni yo entendemos No sé si eso Puede ser una referencia A cuando obtengamos Los poderes De la oscuridad Son cartas De hace Más de seis años Por cierto Continúa la carta Y dice Ni tampoco Formas parte De eso Entre paréntesis De nuevo El devorador De flores La reina De las formas Finales Que también Habita en sus Perticionarios Y desde luego No eres Mío Aunque ciertamente Debiste de serlo Alguna vez Entre paréntesis De nuevo Mi nombre es Antiguo No se puede matar Ni siquiera aquí Así que ¿De quién eres? Plataformita ¿A qué propósito sirves? ¿Me escucharás? Goberné una era De acero y fuego Mis reglas Eran claras Ahora A mi regreso Veo cultos Con ritos del tiempo Veo máquinas Que rezan En lugares Fuera del mundo Veo a los muertos Vivos Y no hay nada más Tenaz Que un cadáver La moralidad De la obediencia Es más perniciosa Que cualquier gobierno Ya que este Hace uso De la violencia Pero aquella Corrompe la voluntad Yo no obedezco Mi voluntad Es pura Voy a ganar Las vidas De la gente De planetas enteros No tienen importancia En relación Con el desarrollo General Ayúdame a vencer Dime tu secreto Dime Cómo dar pasos Suponemos que este Fue el momento En el que Rasputin Se encontró Con la desconocida No es que nos lo Confirmen Pero es lo que Nos dio a entender A la comunidad De lore Vale Y como Rasputin Como parece Haberla conocido Antes Parece reconocerla De algún modo Pero no Termina de Saber sus intenciones Y finalmente Le pide Saber su secreto Le pide Saber Cómo dar pasos Es interesante Cuando recordamos Lo que os comenté Sobre el rescate A Rasputin Y que eventualmente Tendrá un cuerpo exo Dudo que sea Bueno Que se refiriese Literalmente a dar pasos Aunque sabemos Que tendrá cuerpo Pero quién sabe Igual era un guiño a eso Luego La carta de lore De línea mundial 0 La espada Oxótica Que obtuvimos Con el DLC Estratega Y que en parte Nos reveló La posible identidad De la desconocida Menciona El Bueno Básicamente El acceso A un ordenador Os lo voy a leer Rápidamente Dice Dominio CB Corp Marte Es decir Clovis Bray Corporation Marte Usuario El Bray Que significa Elsa Bray Contraseña Oculta Conectado a la Rey Bray Estás conectado CB Mail Es decir Clovis Bray Mail No voy a resumir Todo el rato Lo de CB CB es Clovis Bray Bandeja de entrada Has recibido Un nuevo mensaje De Webray CB Mail Guión Leer 1 El Que se refiere A Elsa Elsa Felicidades Por tu éxito He visto Las últimas lecturas Esto va a ser La bomba He estado pensando En posibles aplicaciones Para tu investigación Tenemos que hablar Yo invito a la cena CB Mail Borrar todo Se ha eliminado El mensaje Guión Bueno Mira Os voy a resumir Lo que nos dio a entender esto Y es que Elsa Bray Se conectó Para borrar toda la información Que había ahí Vale Y mira Resumiendo Anna Bray Estaba trabajando En un proyecto Y que trataba Bueno Era línea mundial Cero Entre otras cosas Vale Y básicamente Elsa pilló su trabajo A mitad Vale De desarrollo Y terminó de Bueno Lo dejó casi a punto Vale Y le permitió Que lo terminase ella Vale Eso es un resumen De otra pequeña historia Y respecto a la relación De Elsa Bray La que creemos Que puede ser La desconocida Y Anna Bray Es que Elsa Bray Vendría Su hermana Adoptiva Vale No quiero entrar En más detalles Pero si Esa vendría A ser la relación Entre Elsa Bray Y Anna Bray Son hermanas Adoptivas Pues al final Si vamos a entrar En más detalles Y es que ahora Os voy a pasar La carta Que lograron Descifrar Con el gran puzle Del DLC Estratega Hace años Y que básicamente Revelaba La identidad De la desconocida No es una confirmación Que quede claro Vale No es una confirmación Pero dejaba bastante claro Que Elsa Elsa Bray Podía ser la desconocida Así que Vais a escuchar A mi yo De hace uno o dos años Vale Así que allá va Gracias por tomarte el tiempo Para armar este mensaje Amiga El momento de nuestro Conflicto final Se está acercando Y tú Y Anna Tenéis un papel importante Que desempeñar En los eventos venideros Así que cuídala Guardiana No tendría vida Sin Anna O el Exo Programa Lamento habernos Convertido en desconocidos Pero cada uno De nosotros Tiene un camino Que debemos recorrer Eh Irónicamente Nunca parece haber Suficiente tiempo Cuéntaselo El primer intento De Rasputin Fue en un lugar Correcto Pero en el momento Equivocado Mira aquí Y a continuación Les daba las coordenadas De donde se encontraba El tesoro Del que os hablaré Ahora Los fans Del Lord De Destiny Desde hace Mucho tiempo Llevamos pensando Que el nombre E Bueno cuando mencionan A E Se pueda referir A Elsie Bray Hermana de Anna Bray Quien ahora Está claro Que es la desconocida Exo del primer juego Como os digo Técnicamente Hace más de 6 o 7 años Que no vemos A la desconocida En persona Pero definitivamente Ha debido Seguir investigando Lo que ocurría Y Muy recientemente Hace apenas Unas semanas Descubrimos Que la desconocida Está ahora Trabajando con Eris Y Dredgen El nómada Para investigar Lo que sé Que está ocurriendo En la luna Que además De la presencia De las pirámides Parece que se trata De lo que se oculta Bajo la capa De la luna De Europa Además de eso Eramis Que estaba tratando De reconstruir La casa de los demonios Parece haberlo dejado Todo Y haber empezado A obtener poderes De la oscuridad Hice un vídeo En particular Sobre ello Y no voy a Detallarlo ahora Os recomiendo ver Esos vídeos también De lore Y la lista De reproducción De lore Si os interesan Este tipo de vídeos Pero sí Parece que los tres Están juntos Y también quiero recordar Que estos son los tres personajes Que según la descripción De los nueve Eran los tres Que habían logrado Trascender Y trascender Según lo que Terminamos de entender Parece ser El saber Es decir El saber utilizar Tanto la luz Para la oscuridad Perdón Tanto la luz Como la oscuridad Cuando sea necesario En el momento Necesario ¿Vale? Resumiendo Resumiendo Saber utilizar La luz Y la oscuridad Porque al fin y al cabo Tiene que haber un equilibrio ¿Vale? No puede haber Solo luz Es decir Nosotros como guardianes Digamos que luchamos Por la luz Pero si queremos Lograr Tener una especie De paz En el universo ¿Vale? Tenemos que aprender A utilizar la luz Y la oscuridad Por igual Si no siempre Estaremos enfrentándonos Y al fin y al cabo No es que tengamos Que enfrentarnos Si no tenemos que aprender A vivir juntos Por así decirlo La verdad que Eso es más teoría Ahora mismo La oscuridad Se está presentando Como algo Que no es una amenaza No nos ha amenazado En ningún momento La oscuridad Menos directamente ¿Vale? Y quiere que la entendamos Trata de comunicarse Mucho más De lo que ha hecho El viajero hasta ahora Por eso mismo Creo que quizás Se trata de eso De comprender La luz Y la oscuridad Y saber Llevar las dos Cuando sea necesario En fin Guardianes Espero que os haya gustado El vídeo Sé que os ha gustado El vídeo Así que dadle a like ¿Vale? Suscribíos Compartidlo Y muchas gracias De nuevo a los patrón Y miembros del canal Por apoyar también El canal De la forma en la que lo hacéis ¿Vale? Estáis en mi Mi corazoncito Así que tíos Tías Bendiciones Decidle a vuestra marca Que la queréis Y id con Dios Suscribíos Si no lo estáis Es importante Si os interesa Hacer los miembros Del canal O patrón Links en las descripciones O en el red de nuevo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!